Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Os copos un lugar, se blagelic, que ya aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se blagelic, amados hermanos, en esta mañana, os colicpan y maquí, hermanos. La vida del cristiano es muy alegre, mis hermanos. Alegre cuando canta, alegre cuando oro también al escuchar la palabra de Dios. De todo corazón que te van a animar en el nombre de Dios. Yo creo que hay comunidades. Bucamón, Bicla, alabanza con el poder del Espíritu Santo. No puedes verlas. No puedes verlas. No puedes verlas. No puedes verlas en el nombre de Dios. antes que adorar al Espíritu Santo que te van a invitar a la presencia de Dios que te va a cantar un canto de adoración hermana Eva que me va a ir a la presencia de Dios y me va a ir a la presencia de Dios levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo precioso Jesús un canto de adoración que me va a ir a la presencia de Dios y me va a ir a la presencia de Dios y me va a ir a la presencia de Dios y me va a ir a la presencia de Dios Jesús y me va a ir a la presencia de Dios y me va a ir a la presencia de Dios y me va a ir a la presencia de Dios Levanto mis manos Para agradecerte Y lo bueno ha sido conmigo Bendito el sol Levanto mis manos Para agradecerte Y lo bueno ha sido conmigo Precioso Miguel Sol Gracias Jesús Gracias Jesús Para ayudarme Por decirme Gracias Jesús 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 Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame para cantar, ayúdame para orar Ayúdame para cantar Ayúdame para orar El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, presencia de Dios! ¡Oh, presencia de Dios! ¡Sí, Espíritu Santo! ¡Bendí tu Señor! ¡Bendí tu Señor! ¡Sí, Espíritu Santo! ¡Sí, Espíritu Santo! ¡Oh, fluye Espíritu Santo! ¡Sí, Espíritu Santo! ¡Sí, Espíritu Santo! ¡Sí, Espíritu Santo! ¡Oh, presencia de Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eres digno de toda alabanza, Jesús Eres digno de toda adoración, papá ¡Oh, Espíritu Santo! Mereces la alabanza Mereces la adoración Te adoro, Cristo Rey de las naciones Santo, Santo, Santo Yo te adoro con amor y con fe viva Que no permitas, Jesús mío, que te olvides De este pobre y miserable pecado Y no permitas, Jesús mío, que te olvides De este pobre y miserable pecado Aquí me tienes postrado de rodillas Adorando a tu excesa majestad Que en el sagrario estás oculto, Dios amante Y bendiciendo a los que te aman de verdad Si tú amas en verdad Si tú amas en verdad al Señor El Señor te está bendiciendo en esta mañana Gracias, Jesús Te adoro en la gloria, 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 Jesús Presencia de Dios La presencia de Dios está en este lugar Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu de Dios Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos y el momento que te vas a respirar te vas a recibir la gracia de Dios bendito sea Dios bendito sea su ser nuestro hombre bendito seas papá bueno gracias Espíritu de Dios gracias Jesús aplausos al Espíritu Santo a suerte a suerte a suerte al Espíritu Santo la presencia de Dios está en este lugar aleluya gloria a Dios conocele hermanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria a Dios el Espíritu Santo Dios te salve María bendita tú hermanos también seguramente bendita tú porque hermanos también saludar junto a directiva de esta comunidad y también de nuestra parroquia nuestro hermano Moisés Dios te salve María bendita tú el ministerio de alabanza y a seguir adelante en la obra de Dios hermana van a agradecerle tiempo amén